A continuación presentamos Neo Tango Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango Esta es una producción de Radio Universidad Santa María Libretos Hernán Stevenson Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores Cuando hacemos un programa con cierta antelación Y este saldrá al aire en un tiempo más Resulta difícil hablar de un músico Que ya ha cumplido una larga trayectoria en su vida Nos estamos refiriendo al pianista, compositor y director Atilio Estampone Quien al momento de tipear este programa El próximo primero de julio Estará cumpliendo 94 años de vida Esperamos que así sea Y continuemos por mucho tiempo disfrutando más Recordaremos a Estampone en uno de sus primeros discos al frente de su propia orquesta Año 1965 Con el bandoneón vanguardista de Eduardo Rovira como primer bandoneón Primeramente ese tango de Astor Piazzola que lo caracteriza En arreglo de Estampone a Dios Monino En arreglo de Estampone en uno de sus primeros discos al frente de su propia orquesta En arreglo de Estampone en uno de sus primeros discos al frente de su propia orquesta En arreglo de Estampone en uno de sus primeros discos al frente de su propia orquesta ¡Gracias! 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 Recordemos que Atilio ya había trabajado con Piazzolla como pianista de su orquesta el año 1946 y luego en el octeto del mismo Astor el año 1955. En toda su trayectoria Estampone ha destacado por sus excelentes arreglos y el lucimiento en ellos para las cuerdas. Para el disco que estamos escuchando, Atilio lució con un lujo de violinistas, Reinaldo Nichele, solista, secundado por Mauricio Misé, Andrés Rivas, Enrique Napoli y Carmelo Carvalho. En viola, Mario Lali y Víctor Casagrande. En violonchelo, José Bragato y Enrique Lanú. Ahora un tango del propio Atilio Estampone. Romance de tango. ¡Gracias! 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 Si bien el primer bandoneón de esta agrupación es el otro vanguardista del tango, como fue Eduardo Rovira. Los sucundan para esta orquesta del bandoneón de Álvarez, Jorge Lungo, Atilio Corral. Este último aparecerá en otras posteriores formaciones de Estampone. El siguiente es un tango de Julio de Caro, donde el cuarteto de bandoneones toma una introducción contrapuntística entre sí, para continuar con el tema rítmicamente. Oigamos este tango del autor ya nombrado, El Arranque. ¡Gracias! 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 El siguiente es un tango del propio Astilo Estampone, con letra de Andrés Lizárraga, que hemos dado a conocer en diversas voces contemporáneas en otros programas de Neotango. Lizárraga nos muestra esta letra que nos indica un amor de verano, la diferencia que rompe el esquema tradicional, es que esta pone, entrega los versos, no a un cantante, sino en esta oportunidad al afamado grupo vocal, los jazz singer. Oigamos pues esta versión de Mocosa. ¡Gracias! 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 Sin lugar a duda, el punto más alto de Estampone lo colocó en el acompañamiento del polaco Roberto Goyeneche, que será también la etapa del polaco, la más alta, el punto más alto del cantante. Cuando Goyeneche conversó con Atilio para cantar con su orquesta, Atilio le contestó, siempre que me permita hacer los arreglos libremente, a mi manera. Estampón rompió todos los esquemas en las armonías pensadas por sus autores. Este es un disco posterior al que estamos presentando. Corresponde al año 1975. Para el siguiente tango de Osvaldo Frecedo, el polaco cuando vio la partitura le preguntó a Estampone. Pero Estampita, ¿cómo entro en el tema si no tiene introducción? Estampone le respondió, tan solo escucha la nota que te da el timbal. Oigamos este tango pampero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vagual, aliento de salud. Palma de nuestra tierra, indigualable, respiración de América del Sur. Y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de un espíritu que proclama, un alquiler de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero. Que le enseñaste al gaucho, golpeándole la cara, a levantarse el ala del sombrero. Pampero, pampero, viento indómito y mañero. Desde ti aprendió la raza, a corcobear furiosa, cuando quiso montarla un extranjero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vagual, aliento de salud. Alma de nuestra tierra, indigualable, respiración de América del Sur. Y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de un estirpe que proclama, el altiverde su ruda libertad. Tenemos que anotar que las obras autorales de Zampone, la más bella de gran éxito, ha sido su tango afiches, con letra de Homero Espósito, que encierra la siguiente anécdota. Homero Espósito vivía frente a la casa de Zampone y todos los días ensayaba sobre su nuevo tango, afiches. Y Homero solía venir a la casa de Atilio a comer todas las noches. Y de sobremesa Homero se quedaba conversando con su madre, la madre de Atilio. Y también Estampone se iba al piano y seguía con su ensayo. Una de aquellas noches Homero llegó con un papelito y se le dejó en el piano, diciéndole a Estampone, Tomá, aquí tenés esta letra de este tango y así me dejas conversar tranquilo con tu madre. Estampone recordaba de esa letra de Homero. Era un genio. ¿Quién puede hacer y escribir una letra que pegue al momento, tan solo con oírla, sin tener la música ya escrita? Roberto Polaco Goyeneche con Atilio Estampone, afiches. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz. cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, llamó cala el aire en su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera. Yo te di un hogar, siempre fui pobre pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Volvemos con el disco de estampone del año 1965, con este tango de Vicente Greco, el enlucimiento de las cuerdas y el bandoneón en contrapunto, ojos negros. Luché a tu lado para ti, 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 Por este domingo es todo mis amigos. Agradecemos el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Agradecemos el haber contado con su compañía. Agradecemos el haber contado con su compañía a este programa.